De esta manera, con un aporte cercano a los 5 mil millones de pesos, se ampliará la infraestructura hospitalaria que tiene el municipio de Envigado, pero no solo estará a disposición del municipio de Envigado, hay que tener en cuenta que el número de pacientes que se atienden acá, no solo es del municipio, sino también de los otros nueve municipios del área metropolitana. Es de esta manera como se logra demostrar que proyectos que se realizan de manera independiente en cada uno de los municipios, que ellos aportan a todo el Valle de Aburrá. Hay que notar que esto es un propósito no solo pensando en 120 camas más, sino en las 360 que existen en Envigado y que además están en función del Valle de Aburrá, pero además también de alguna de las regiones del departamento.